Bueno, vamos a preparar una receta súper, súper fácil y muy rica. Y bueno, en mi caso por lo menos triunfa, los niños se lo comen súper bien y a pesar de que es una cena muy rica y bueno, que puede parecer un poquito de comida rápida, es muy saludable porque bueno, lleva su espinaca, lleva su huevo, su pollo, su queso y la verdad es que el resultado es muy bueno, mis niños se lo comen genial porque las espinacas al estar dentro de la tortilla, ahora lo vais a ver, pues no se nota, no se nota, además las espinacas se quedan en nada. Y bueno, ellos se lo comen genial, así que bueno, espero que os de alguna idea y que si la probáis me lo dejéis en comentarios. Lo que yo uso o suelo usar normalmente son estos ingredientes de aquí, le voy a poner un huevo, espinaca fresca, una tortilla de trigo, esta es integral, lo suyo es que sean más grandes porque quedan mejor, pero yo las compro estas que son integrales y son como más chiquititas, pero bueno, la que tengáis en casa va bien. Un poco de queso rallado, yo le voy a poner mozzarella, un huevo para la tortilla y yo le pongo, si tengo en casa, tiras de pollo. Estas vienen asadas al horno y la verdad es que para una cena rápida está genial. Si no tenéis tira de pollo, pues ponéis pollo natural o incluso podéis poner taquitos de pavo, jamón, lo que tengáis en casa y se adapte a vuestro gusto. Bueno, y ya tengo en una sartén un poquito de aceite de oliva, por supuesto vamos a utilizar también pues aceite de oliva, sal y especias al gusto. Entonces lo primero que vamos a hacer es cocinar las espinacas que se hacen en dos o tres minutillos y las voy a ir cortando en trocitos porque como son para los peques, pues ellos cuanto más pequeñitos mejor se lo comen. Entonces nada, las corto en trocitos un poquito más pequeños y esto veis que en medio minuto están listas. Y como veis lleva de todo un poco, lleva proteína, lleva la verdurita y un poquito de hidrato de carbono. A la espinaca no le voy a poner sal porque me da la sensación de que coge demasiada sal. Entonces como ahora la voy a poner a la tortilla y se va a mezclar todo, pues no pasa nada. Vale, le damos una vueltecilla, esto se cocina en dos minutillos. Y ya digo que en mi caso es una cena que hago últimamente mucho y así me aseguro de que coman también un poco de espinaca y se la comen muy bien, la verdad. Mientras que la espinaca se termina de cocinar, le voy a poner un poquito de sal al huevo y lo voy a batir para hacer una tortilla. Que también lo podéis hacer entero y al lugar de una tortilla podéis hacer un huevo a la plancha. Quedaría también muy bien. Como veis esto ha sido cuestión de nada, de segundos. Así que ahora vamos a ponerle el huevo. Vamos a extenderla un poquito, que ocupe la máxima superficie posible y dejamos cuajar un pelín. En cuanto veis que ya está la tortilla cuajada, que ya no cae ningún tipo de líquido, pero que no está demasiado hecha, vamos a darle la vuelta. Vamos a poner la tortilla y vamos a presionar un poco. Le podemos dar la vuelta con esto directamente o con un plato. Lo voy a intentar dársela con esto a ver si no la lío. Vale. Vale. Mirad que rico huele. Súper, súper rico. Ahora le vamos a poner, pues, si tenemos pollo, si tenemos, si queréis, atún, trocitos de pavo, jamón. Eso os lo dejo a vuestra elección. Y vamos a poner la mozzarella encima. Vamos a dejar un pelín y vamos a cerrar. Ahora tenemos dos opciones. Podemos cerrarla así, en plan libro. Es decir, podríamos cerrarla así, ¿vale? O, por un lado, apretamos un poquito aquí, para que se quede la forma. y por el otro. Cuanto más grande sea la tortilla, pues, más ingredientes cabrán y mejor será a la hora de cerrarlo, ¿vale? Yo voy a dejar aquí un poquito apretado, que se derrita un poquito el queso y se pere. y esto queda riquísimo porque queda súper crujientito de haberlo hecho en la sartén. Con una mezcla de sabores muy rica y como veis, súper, súper fácil. Mirad, ya la tendría. Esto ya, como os digo, lo podéis hacer de vuestra forma. Y si la queréis cerrar por la mitad, también es una opción válida. Mirad, ya la tenemos lista. ¿Cuánto hemos tardado en hacerla? Muy, muy poco y está muy rica. Ya estaría lista nuestra cena en cinco minutos. Súper saludable, súper rica y apto para todas las edades. Espero que os haya gustado mucho. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!